Oración de la noche para dormir en paz y alcanzar de nuestro Señor todo lo que estamos necesitando. Vamos con fe a entregar a nuestro Señor todo lo que nos agobia, todo lo que nos hace falta. Amado Señor bueno, Dios que nos has dado la vida, Creador del cielo, de la tierra y todo cuanto existe, gracias te damos por tus incalculables bondades, por todas tus obras, Señor, que realizas en nosotros cada día. Tú, amado Padre, Creador de cuanta maravilla existe sobre la tierra, Tú, Señor, que creaste el día y la noche, queremos proclamar tu fidelidad ahora que termina el día. Señor, agradezco tu protección, tu compañía, esa que me distes hoy en el transcurso del día, y por darme la sabiduría para saber enfrentar los momentos que me han tocado vivir, Señor. Gracias te doy por lo bueno y por lo hermoso que me das, por lo pequeño y por lo grande, por tus dones. Gracias porque Tú iluminas mis caminos con Tu luz divina. Gracias, Señor, por el aire que respiro. Gracias por el sol que hoy me dio la fuerza para salir, Señor, a luchar, para con mi sudor traer el pan a la mesa de mi hogar. Gracias por el trabajo. Gracias por el techo. Gracias, mi Dios, porque sé que me amas. Gracias te doy por el milagro de la vida. Te doy gracias por la pureza de los niños y por su amor. Por todo lo que Tú me regalas en mis amigos y todos aquellos que me encuentro. Gracias, Señor, porque Tú confías en mí, me permites ser útil, me permites llevar Tu palabra, mis hermanos. Gracias porque me has dado la oportunidad de servir a uno de los míos, de tus más pequeñas criaturas. Gracias, mi Dios, porque sé que Tú estás cerca de mí. Gracias porque de alguna manera Tú eres quien me instruye para servir a la humanidad. servir a quien está a mi lado y a quien me acompaña. O simplemente a ese hermano o a esa hermana que hoy cruzaste en mi camino. Gracias por Tu amor y por Tu misericordia que me sostiene y me protege. Gracias, Señor, por Tu perdón, porque no los has limitado. Y me perdona siempre, Señor, que vengo arrepentido ante Ti, porque Tu perdón es para mí una nueva oportunidad de ser transformado, de poder agradarte. Aquí estoy, mi Dios, en este momento que el día termina, cuando ya todos duermen. Yo quiero, mi Dios, pedirte que me regales una noche llena de paz. Permíteme que en mis sueños, Dios, pueda yo comprender la grandeza de Tu amor. Señor, obres Tú, mientras descansa mi alma y mi cuerpo, Señor, que me llenes de sabiduría y así cuando despierte, me llenes de Tu gracia, de Tu Santo Espíritu, en el nombre de Tu amado Hijo Jesús, nuestro Señor. Padre Dios, esta noche te ruego, libérame de estas angustias y problemas. Tú conoces, Señor, mi intranquilidad, conoces mis temores, conoces mis flaquezas. Tranquiliza mi mente, te ruego, en el nombre de Jesús. Por favor, mi Señor, dame la calma ante cualquier ansiedad que haya durante este día que mañana comienza. Y en esta noche, Dios, permite a mi corazón sentir Tu amor, sentir Tu presencia, saber que a Tu lado, Padre, todo es posible. Ayúdame, te lo pido con el más profundo sentimiento de confianza. Llena mi vida de Tu Santo Espíritu y dame la tranquilidad que necesito. Dame, Señor, unos dulces sueños en Tu presencia. Obíjame, lléname de Ti, dame de Tu paz. Poderoso Dios, Tú que me acompañas siempre y me colmas de bendición, Tú que escuchas mis ruegos, quiero, Señor, en Tu nombre, alcanzar los favores que necesito. Proclamo Tu grandeza, Señor, y proclamo victoria por Tu gran misericordia que me fortalece, que me acompaña durante toda la noche. Vive en mí, mora en mí, y permíteme adorar Tu Santo Nombre, Tu Divina Presencia. No permitas que jamás se quebrante mi fe y mi confianza en Ti. Sabes que soy carne pecadora y Tú eres amor incondicional, eres misericordia insondable. Por eso aquí estoy, mi Dios, por Tu inmenso amor, porque me cobijas, porque me abrazas, porque me sostienes. Quiero, amado Dios, antes de dormir, perdonar, perdonarme sobre todo a mí y perdonar todas las injusticias y momentos duros que me tocó vivir. Bendecir a quien me haya lastimado durante este día y durante los días pasados y bendecir a todo el que mañana pueda también, Señor, herirme. Quiero perdonarme a mí mismo. Quiero, Señor, que Tú me perdones. En Tu nombre y con Tu sangre preciosa me cubro y me libero, Señor, de todas esas cargas que me agobian, me libero de esas dudas que me atormentan, perdonando todo y a cada una de esas personas, Señor, que de una manera o de otra me cargan de angustia, de temor, de impaciencia. Quiero, Señor, ser transformado, quiero transformar esas experiencias duras en aprendizaje y sabiduría para no repetirlo más, para poder imitarte, Jesús, que siempre amaste y nunca negaste el perdón. Ayúdame Tú, Padre, con Tu inmenso poder libera mi mente, te entrego mis preocupaciones, pueda yo así recuperar mis fuerzas con Tu gracia y con Tu poder para que esta noche mi cuerpo repose, mi alma encuentre paz, mi mente, Señor, encuentre en Ti la alegría de amar y de vivir y que mañana pueda yo empezarlo con alegría ese nuevo día lleno de Tu amor. Dame, Señor, la motivación para seguir contemplando Tu belleza para seguir perseverando en este camino difícil que Tú lo anunciaste, pero también prometiste ayuda y hoy te pido, Señor, antes de dormir, permíteme encontrar paz en mis días, sentir la certeza de que Tú estás a mi lado, Tú conoces mis cargas, Tú conoces mis grandes angustias y temores, te los dejo que sean para mí un aprendizaje. Dios amado, yo quiero esta noche quedarme junto a Ti, quédate conmigo, quiero que me ayudes, quiero pedírtelo, permíteme descansar en Tu amor, así, Señor, como lo hicieron Tus discípulos, como lo hicieron todos aquellos que se refugiaban en Ti en esos momentos de dolor, de angustia, de tristeza, de enfermedad. Yo también anhelo, deseo, te ruego, quiero descansar junto a Ti en este día que termina, lléname de Tu gracia y de Tu amor y dame la paz, calma este agitado corazón lleno de duda, esos pensamientos que me agobian te los entrego, mi Dios, porque Tú sabes que mi vida no está libre de problemas, Tú conoces, Señor, todo lo que cuanto suceda en nosotros, nuestras dificultades, nuestras angustias, mira mi corazón, no puedo negarte, Señor, pero confío plenamente en Tu amor y en Tu misericordia y sé que con toda la confianza de mi alma, Tú, esta noche me acompañarás, me reconfortarás, me darás el amor y las fuerzas que necesito para sentir el deseo de levantarme con la alegría, llévate mis miedos, llévate mis dudas, llévate, Señor, mi cansancio y mis tormentos, confío que me escuchas y sé que me vas a proteger y vas a proteger a mi familia, mi hogar, mis bienes, vas a ayudarme, Señor, en esta gran necesidad, Tú sabes, Dios, Tú sabes que necesito recuperar unas finanzas que las circunstancias de la vida me han arrebatado, yo te pido, protégenos Tú para que nada malo pase durante esta noche, para que Tus ángeles custodien nuestro cuerpo y nuestra alma, abrázanos Tú, cólmanos de Tu divina presencia, sé que también, Señor, Tus ángeles te acompañan, envía sobre nosotros Tus ángeles del cielo a que cuiden y protejan todo lo que es Tu obra amada y entre esos estoy yo y mi familia, dame sobre todo, Señor, esa tranquilidad que hoy no tuve y esa tranquilidad que en este momento me estaba agobiando, yo te la entrego, dame fuerzas, Dios, te pido, Padre, que ni la tristeza, ni la angustia, ni la desesperación, ni esos pensamientos que agobian, ni la enfermedad, ni estos problemas, Señor, que ahora estoy atravesando, ni nadie que quiera hacerle daño a mi vida o a uno de los míos podrá acercarse, porque Tú estarás allí, llévate toda esa pena y ese dolor, llévate, Señor, todo lo que me arranca, la alegría y la esperanza, dame paz, en Ti encuentro paz, por eso voy a descansar confiado, voy a descansar con la certeza de que estoy en Tus manos y que todo va a salir bien, Tú lo puedes todo, Señor, Tú me das esa confianza, Tú comienzas a calmar mis angustias, en Ti encuentro, Señor, alivio, en Tus manos sé que todo va a salir bien, Tú eres, Señor, el Señor de la vida, el que todo lo hace en un instante, el que no conoce de imposibles, dame un sueño, que sea un sueño lleno de Ti, que mi mente descanse, que mi corazón se relaje, que mis nervios, Señor, no me roben la paciencia, yo confío, Señor, dame, Dios, dame un soplo de Tu aliento sopla sobre mí y calma este corazón que palpita, lleno de dudas y de angustias, te las entrego, llévate mi tristeza, Señor, Tú sabes cuánto te necesito, amado Jesús, yo necesito ahora, en este momento y en cada uno de mis días, necesito de Ti para que me hagas descansar en Tu amor, yo sé que Tú puedes, Señor, para que todo el cariño que me falta lo reciba de Ti, mi amado Jesús, Tú que me amas, yo sé que soy Tu Hijo, ese Hijo amado, esa criatura que Tú, por amor, viniste a defender y Tu vida, Jesús, entregaste en la cruz por amor, hoy me entrego del todo a Ti y por todo lo que hagas en mí te doy gracias, sé que Tú me amas como nadie me amará, por eso el día de hoy en este instante te pido que me hagas sentir ese amor, que me goce en Tu presencia y que durante toda la noche Tú estés en mis pensamientos, dame dulces sueños contigo, que sueñe cosas maravillosas, que sueñe, Señor, cómo me cuidas y me proteges y sobre todo que sueñe que me abrazas, que estás junto a mí, que me consuelas y me das ese ánimo y esa alegría como ese Padre que a su querido Hijo lo cuida y lo abraza en esos momentos en que llore y en que siente miedo, dame Tú, Señor amado, ese abrazo de Padre y reconfórtame, abrázame y hazme nuevo en Ti. Yo estoy contigo, Señor, y quiero estar contigo porque contigo nada malo me puede suceder. Te pido, mi Dios, aleja de mi entorno toda fuerza perversa, aleja a Satanás y a sus demonios, aleja de mí todo hombre perverso, aparta de mí todo aquello que intenta robarme la paz, aparta de mí, Señor, todo espíritu de confusión y de temor, aparta de mí todos pensamientos y palabras que me acechan y me intentan robar la alegría, deseo, Señor, que Tú en esta noche seas esa fuerza viva que me calma y me serena. Sé Tú mi luz, ilumina mis pensamientos, muéstrame el camino, ayúdame a encontrar la manera de retomar, Señor, la vida que por los golpes del camino y las piedras que se atraviesan perdemos y nos descarriamos. ven, Padre y guía también e irradia a Tu luz a mí, a mi familia y a quienes me rodean. Por eso acudo a Ti, Señor, porque sólo Tú puedes ayudarme a lograrlo, porque tienes todo el poder, porque para Ti no hay imposible. Te pido y te ruego que Tu Espíritu Santo descienda sobre mí, que me envuelva y me acompañe siempre, que en cada momento que tenga que hablar sean Tus palabras inspiradas por el Espíritu Santo y pueda preguntarme cada día cómo lo hubiera dicho Tú, Señor Jesús, que seas Tú quien hable y piense a través de mí, que seas Tú el que dirija mi ser hacia lo bueno, hacia lo puro y me ayudes a reconocer fácilmente los caminos que debo tomar, las correcciones que debo hacer para que nada ni nadie me aparte de Tu amor, de Tu camino, de esa luz divina que viene del cielo. Yo quiero, Señor, que a partir de ahora Tú seas mi guía, mi mano poderosa, mi protector. Yo te amo, Señor, y pido también para los míos y para el mundo entero, porque grande es Tu misericordia, grandes son las bendiciones que derrama sobre nosotros, lo creo, mi Dios. siento Tu presencia cada día más y más fuertemente, por eso no quiero descansar esta noche sin que Tú, Señor, seas quien me envuelva en Tu amor, en Tu divina gracia, que Tu misericordia, Señor, se derrame abundantemente. Confío en Ti, tengo la certeza de que me escuchas, amado Jesús, y confío que esta noche voy a recibir grandes gracias de parte Tuya, voy a recibir todo el amor que necesito para calmar mi angustiado corazón y en lo adelante poder seguir de Tu lado a un nuevo día. Te ofrezco, Señor, mis palabras, te ofrezco esta oración, te ofrezco, Señor, esta lengua y este cuerpo para que lo uses en favor de la santidad mía y de los míos y de todos aquellos que Tú quieras tocar a través de mis palabras, de mis acciones. Pon en mí un corazón como el de Jesús. Quiero que actúes, Señor, que mis palabras, Señor, de esta oración se eleven al cielo como el incienso, que actúes en mí y me ayudes a resolver toda esta angustia, todos estos problemas que mañana preciso resolver, que me vienen agobiando, que me vienen, Señor, arrancando la paz y la confianza. Tú sabes, Señor, Tú conoces mi corazón, todo te lo entrego, todo lo dejo en Tus manos. Señor, si Tú quieres, Tú puedes. Dame, Señor, la sabiduría que necesito, dame la paz y el amor que necesito, dame la luz, Señor, que disipe las tinieblas. Bendice, Señor, mi descanso, bendice mi sueño, descansa mi cuerpo, ven, que mis hijos, que mi familia, que mis seres amados se encuentren también de esa fuerza viva que nos restaura, Señor, alma, cuerpo y corazón. Yo te alabo, yo te bendigo y te encomiendo mi día de mañana que me ayudes a continuar con amor y con alegría y sobre todo te pido que me concedas ser un verdadero hijo tuyo, testigo de Tu amor, de Tu bondad, que pueda yo dar testimonio al mundo de Tu grandeza y de Tu amor. Yo necesito de Ti y este mundo necesita mucho de Ti, de Tu amor y de Tu misericordia. Si no fuera por Tu amor, Señor, ¿qué sería de mí? Te pido, Padre, también por tantas familias divididas, tantos jóvenes caminando por tinieblas, caminando por caminos equivocados. Hay tantas personas, Señor, que necesitan de Tu auxilio, especialmente aquellos que no te conocen, que no te aman, que no confían. Derrama sobre ellos Tu amor y Tu misericordia y enséñanos a amar. Gracias que me escuchas, gracias que me permites estos tiempos contigo. Por eso te pido, ayúdame, ayúdame, Señor, en mi clamor y dame la gracia que necesito yo cantaría el mundo tus grandezas y te alabaré para que mis hermanos puedan ver que la vida junto a Ti es distinta, es maravillosa, es gloriosa, que cuando estamos contigo los caminos se allanan, todo es más fácil, todo es mejor, incluso en los momentos difíciles. Tú, haces, Señor, que podamos comprender y nos das la fuerza y la fortaleza para aceptarlo. te pido, Señor Dios, Tú, ¿qué ofreciste? Que nos acercásemos a Ti en esos momentos en que a lo largo del camino cindiésemos el cansancio. Aquí estoy. Tú, ¿qué dijiste? Les toquen y se les abrirá, pidan y se les dará. Pues, aquí estamos, dejándote nuestro cansancio, nuestro agobio, nuestra intranquilidad, nuestra impaciencia, nuestro temor, nuestras cargas. Prometiste aliviarnos, hoy te pido que me concedas la gracia de aliviarme de mis angustias de todos estos pesos, Señor, de mi cruz. Alivia, Señor, mis penas y alivia aquellas cosas que angustian mi corazón y ayúdame a alcanzar lo que necesito a mi Dios en mi diario vivir. Te pido que protejas a todos los hogares. Te pido que todo lo malo, Señor, pueda ser con Tu bendición y con Tu aliento apartado de nosotros y que Tu gracia y Tu amor nos envuelva. Que ninguna enfermedad llegue a frustrarnos. Aparta, Señor, toda enfermedad y todo mal momento y que ninguna persona con malas intenciones se acerque a nosotros y a nuestras familias. Te pido Dios con Tu poder expulsa a Satanás y a sus demonios de la faz de la tierra. Devuélvenos la paz. Somos Tu obra amada. Satanás te conoce, te teme y te obedece. Ven, Dios, de la divina gloria. Ven con Tu poder omnipotente. Gracias por Tu presencia. Ahora, Dios, te ruego que todos podamos descansar en Tu amor, sobre todo aquellos que tienen grandes dificultades e incluso peores que las mías. Alcanza los sueños de aquellos que oran, Señor, también a Tu insondable amor que esperan y confían en Ti, esos que en este momento están llorando y que se encuentran desesperados. Toca sus corazones y déjales sentir Tu presencia. Ven, Señor, a ellos y dales ese abrazo de paz. Dale al mundo, Señor, Tu perdón. Danos ese abrazo de fortaleza y que sea Tu fuerza viva la que nos ayude a recuperar nuestras fuerzas. Y recuérdanos siempre que Tú eres el Señor de la vida que no conoces de imposible. Yo creo en Ti. Yo te amo, mi Dios. Eres nuestro Dios y te doy gracias. Gracias por esa manera hermosa de amarnos. Gracias por este tiempo contigo. Yo te pido, Señor, que me envuelvas en ese amor divino, glorioso y puro, que Tu misericordia me acompañe siempre, que Tu gracia, Señor, me baste y que Tus bendiciones desciendan sobre nosotros abundantemente, que con fe y confianza en Tu amor recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, gracias por Tu amor, gracias por que eres bueno, gracias por que tienes un corazón lleno de bondad, te alabo y te bendigo y te doy gracias. Amén. Amén.